Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas tonte, no tenías que estar, y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con brisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote. Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú, como sin querer pasar. Pero prendió el azar, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote. Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, y es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Tanto tiempo esperándote. Y es caprichoso el azar, Tanto tiempo esperándote que me guste, y es caprichoso el azar. Gracias por ver el video